Este es un podcast de RPP. Sin filtro ni edición. Aló hermanos, con Augusto y Joaquín Rey. ¿Qué te pareció el mensaje de Vizcarra? Lo vi completo, larguísimo. En general, yo creo que entender el contexto es fundamental. 20.000 muertos, una crisis sanitaria tremenda, un quiebre económico y financiero súper extendido. Y me parece que Vizcarra querido como que abarcar todo. Sí, esa sería mi primera reacción. Ha sido muy largo y ha abordado todo. Todos los temas, seguridad, salud pública, economía, educación. Es una larga lista de mercado, de compras. Donde está todo, desde la leche, el azúcar, la lechuga, los tomates y también las medias. Entonces, muchas cosas que son importantes porque sí hay pepas. O sea, me parece que dentro del discurso ha habido noticias muy valiosas. Pero se pierden, se diluyen un poco cuando las metes dentro de un mensaje que aborda también anuncios que no son tan importantes. Y eso hace que pierda un poco de fuerza. Y como en este mensaje no ha habido el súper anuncio que han habido de mensajes previos, como el del año pasado, que fue una bomba de la antigüedad de elecciones. Los minutos finales del mensaje pasado. Pues claro, este se ha aparecido, todo el mensaje se ha aparecido a toda la primera hora y media del mensaje del año pasado. Exactamente. Así es, así es. Han habido, ahora, sí han habido sus pepas, como tú dices, ¿no? Y creo que son temas que sí hay que comentar uno a uno, ¿no? Pero como reflexión general yo pensaría que para el futuro, porque ya Vizcarra no va a tener más mensajes, los presidentes deberían replantear ese modelo de mensaje, ¿no? En vez de ser esta lista más de administrador, de dar cuenta de todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, yo creo que eso debe ser un rol del primer ministro, o podría ser el rol del presidente en otra conferencia, pero el mensaje a la nación debe ser un mensaje más político, ¿no? De hablar de a dónde vamos más a nivel de grandes ideas como país, ¿no? O sea, un mensaje que de alguna manera de esperanza transmita algún sentimiento importante para el país, ¿no? Y se diluye, pierde fuerza como está ahora. Sí, 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 sí. Bueno, y esa es la razón por la cual es difícil de creer que mucha gente se conecta a ver todo el mensaje presidencial, ¿no? Porque termina siendo esta lista enorme y la ve y tediosa. Dos horas, es difícil aguantar dos horas, ¿no? Así es, cuando en realidad la gente espera o primero encontrar la pepa que va a decir, oye, esto me beneficia directamente o me permite salir de la precariedad en la que estoy, sobre todo cuando tiene 50% de la gente parada, sin chamba, o al menos tener una visión de país. Y este mensaje, por ejemplo, sí me parece que sufre de falta de ese, como componente articulador, pareciese que se han pegado distintos discursos, ¿cierto? Como cada sector. Claro, cada sector ha enviado lo suyo y se ha señalado. Y ahora, me parece interesante lo que dices, que hay como un vicio de nacimiento en el formato del discurso que la Constitución además señala, ¿no es cierto? Esta necesidad de tener que rendir cuentas específicas sobre lo que ha hecho el gobierno. Pero eso se puede salvar, o sea, yo creo que finalmente el presidente tiene que decidir hacerlo de una manera distinta y lo puede hacer. Sí, estoy de acuerdo. Pero sí, entrando a algunas pepas, porque sí las han habido, este, a ver, yo creo que las más importantes, empezando, ¿no? El anuncio del nuevo bono. La pepa es el bono, sí, de acuerdo, totalmente. ¿No? El bono de 760 para todos los que, para los que ya han recibido, o sea, se duplica el bono, ¿no? Ocho millones y medio de hogares. Es potente. Eso era, y la verdad es que, es que yo lo saludo. A mí me parece que era inevitable en este momento cuando aún la economía no se reactiva, que la gente tenga dinero en el bolso. Ahora, la verdad que la principal queja, ¿no? Es, oye, estás anunciando un segundo bono cuando el primero, este, no termina ni siquiera de llegar, no ha llegado a todos, ¿no? Entonces, la gran preocupación es si es que este bono realmente se va a entregar con la rapidez que se requiere. Porque si se va a hacer de la misma manera, el impacto, pues, va a llegar tarde o nunca. De acuerdo. Tal vez una pregunta que marca todo el discurso es el cómo. Y tal vez habrán lecciones aprendidas en la implementación del primer bono, sobre todo para su cobro, para evitar aglomeraciones, para evitar colas y tener una mejor focalización. Y esto del cómo aplica también a otro anuncio importante, que es el del presupuesto para salud. Vizcarra anunció que el próximo año van a asignarse 20 mil millones a la función salud. Duplicando el presupuesto. Claro, que te han sido 10 mil, ¿no? Pero ahí, o sea, sí, está bien. Destinar presupuesto revela que hay una intencionalidad. Eso es importante. Pero tú ves que este año has tenido problemas enormes para gastar la plata que ya tienes. Entonces, el problema va a ser que, bueno, destinas los recursos. Destina más recursos. Pero no tiene capacidad de gasto. Sigues haciendo lo mismo como lo hacías antes. No vas a poder gastar más, ¿no? Entonces, ese anuncio para mí no resuelve. No resuelve el problema, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde saldrá el dinero? O sea, algún sector tendrá que ser recortado. Lo que implica también una negociación que todavía no se ha dado a nivel político dentro del Congreso y dentro del mismo gobierno. Si bien la intención de incrementar el presupuesto en salud, donde hemos sido, ya lo hemos conversado nosotros y además todos, ya es noticia por todos lados, el país que menos ha invertido en educación, perdón, en salud en términos de porcentaje de PBI en la región, salvo Venezuela. Ahí hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Y nadie se quiere comparar con Venezuela. Está bien. Sin duda tenemos que invertir más en salud. El asunto es cómo generas capacidades de gestión para que ese dinero pueda ser ejecutado. Y ahí me parece que el único, en términos de gestión, si había un anuncio de cambio, de cambio un poco en el modelo, que es esto de la unificación del sistema de salud pública, ¿no? El presidente habló de, por un lado, el CIS, ¿no? Que es el sistema del MinSA, por otro lado de salud y que son sistemas que han funcionado un poco de manera aislada y lo que se plantea es unificarlos. Eso es lo que dijo. La verdad, a mí me quedan un montón de dudas ahí, ¿no? Es un anuncio. Es un anuncio. Es una promesa. Sin detalle. Exacto. Porque ahí falta el cómo. Ahí hay mil preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, salud no se financia con transferencias directas del tesoro público, sino con los aportes de los trabajadores.